Primer viernes de cuaresma. Son días de ayuno, oración y abstinencia para los cristianos que preparan así el camino hasta la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Son muchas las tradiciones que rodean a este tiempo de preparación para la Pascua, entre ellas la imposición de la ceniza en el miércoles de ceniza, celebrado el pasado 17 de febrero, o la abstinencia de no comer carne los viernes. Yo pensé, hay gente que sí, hay gente que no, y eso es lo que es. Pues a la calle hemos salido para conocer quiénes siguen estas tradiciones. A veces me aguanto y puedo pasar sin comer carne, pero sí, y es así. Nosotros sí que lo hacemos, como es viernes y me viene bien, yo sí que lo hago. Sí, es que da la casualidad que los viernes casi comemos pescado. No, tampoco son muchos días o son tal, que eso es poco, y entonces pues no, tampoco es un esfuerzo grande. Yo lo digo, pues ya lo hago, lo hago porque soy cristiano y todo eso, pero aparte es porque ella también lo hace, entonces si lo hace la mujer, hay que comer lo que ella pone. También hay quienes las han dejado perder. Eso era antiguamente, pero ahora la gente no respeta nada. Mis padres sí la dían siempre, pero ya, eso ya no, bueno, se ha perdido ya. Pues sinceramente no le veo un poco de sentido, pero cada uno tiene su propia tradición. Mis hijos a lo mejor no, porque a lo mejor hago de vigilia y luego ves a mi hijo cortándose jamón, pero la gente joven ya se sabe. La duración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En ella se habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto y de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. ¡Gracias!